Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Vladimir Lenin, en su nueva versión del marxismo en la Unión Soviética, pensó que los que creían en Dios eran peores que los tontos. Todo hombre que se dedica a la construcción de un Dios, o simplemente lo acepta, se constituye de la peor manera, escribió, porque no se ocupa con actividades, sino de la autocontemplación y la autoreflexión, y trata de divinizar sus rasgos y mezquindades más inmundas, más estúpidas y más serviles. En consecuencia, cualquiera que crea en Dios no está simplemente en un error, está trastornado mentalmente. Esta es la razón por la cual los creyentes de la Unión Soviética son frecuentemente considerados locos y encerrados en instituciones mentales. Esto es la mente de un ateo en su apogeo egoísta y mezquino de negar la existencia del Creador. Continuando con el difícil tema de la persecución de cristianos alrededor del mundo, este día hablaremos de Sudán, oficialmente la República de Sudán. Es un país en el noreste de África, limita con Egipto al norte, Libia al noroeste, Chad al oeste, la República Centroafricana al suroeste, Sudán del Sur al sur, Etiopía al sureste, Eritrea al este y el Mar Rojo al noreste. Este país posee una población de 42.5 millones de habitantes, según el Banco Mundial de 2019. Con una extensión territorial de 1.886.000 kilómetros cuadrados, el país tiene una población cristiana de 1.963.000, o un 4.6% de la población. Hasta abril de 2019, con un gobierno islámico y una opresión extrema contra cristianos, colocándola en la posición número 7 en la Lista Mundial de la Persecución de Puertas Abiertas del año 2020. Originalmente en el siglo XIV, los funk no eran musulmanes. Los funk son un grupo étnico en Sudán. La aristocracia pronto adoptó el Islam, y aunque conservaron muchas costumbres africanas tradicionales, siguieron siendo musulmanes nominales. La conversión fue en gran parte el trabajo de un puñado de islámicos que llegaron a Sudán desde el mundo musulmán más grande. Sin embargo, el gran éxito de estos no fue entre los funk, sino entre la población nubia arabizada, establecida a lo largo del río Nilo. En julio de 1820, Mohamed Ali, virrey de Egipto, bajo el imperio otomano, envió un ejército bajo su hijo Ishmael para conquistar a Sudán. Mohamed Ali estaba interesado en el oro y los esclavos que Sudán podía proporcionar y deseaba controlar el vasto interior del sur de Egipto. En 1821, los funk y el sultán de Darfur se habían rendido, y Sudán nilótico desde Nubia hasta las estribaciones etíopes y desde el río Atbara hasta Darfur se convirtió en parte del imperio en expansión de Mohamed Ali. Los pueblos nilóticos son los pueblos indígenas del Valle del Nilo, que hablan idiomas nilóticos que constituyan un gran subgrupo de los idiomas nilos saharianos que se hablan en el sur de Sudán, Uganda, Kenia y el norte de Tanzania. Así en parte es como Sudán fue islamificado por la fuerza. La guerra civil que abatía a esa nación terminó en el año 2005. Cobró la vida de 2 millones de personas, un conflicto continuo en Darfur que ha expulsado a 2 millones más de sus hogares y asesinado a más de 200 mil. Sudán y Sudán del Sur se dividieron en dos países separados en el año 2011, y según la Comisión Internacional de Libertades Religiosas, las condiciones en Sudán se han deteriorado desde la independencia de Sudán del Sur. Esta organización ha designado a Sudán como un país de especial preocupación desde 1999. En Sudán, los cristianos se enfrentan a la pobreza, la guerra y el genocidio. El gobierno está tratando de eliminar todas las aldeas, iglesias, hospitales y escuelas cristianas en un esfuerzo por islamizar el país. Aunque la constitución garantiza la libertad religiosa, el Islam sigue siendo la religión estatal de facto, y la apostasía se castiga con la muerte, según la ley sharia del gobierno. Los musulmanes reciben un trato preferencial y el proselitismo no islámico está prohibido. Es difícil para los cristianos obtener un permiso para construir iglesias. Los conversos se enfrentan a la presión social y el acoso de las fuerzas de seguridad. El caos político actual de Sudán ha dejado a los cristianos en el limbo. La secesión de Sudán del Sur en 2011 también ha hecho a los cristianos más vulnerables, a medida que los conservadores islámicos en Sudán presionan por un estado bajo la ley extremista de sharia. Recientemente el gobierno ha arrestado o intimidado a muchos líderes cristianos y numerosas iglesias han sido demolidas, incluidos los lugares de culto que habían estado en uso durante muchos años. Los extremistas han atacado a los cristianos especialmente en la región de la montaña Nuba, donde miles de cristianos han sido asesinados o desplazados. El panorama étnico-cultural del país también es complicado. Árabe versus étnico africano. Musulmán versus cristiano. Esto es particularmente cierto para los africanos étnicos, ya que un número significativo es cristiano y aún vive en el país. Todas las comunidades cristianas en Sudán tienen miedo de tener conversaciones sobre su fe con los musulmanes sudaneses, ya que esto podría interpretarse como un acto que fomenta la apostasía contra el islam. El nivel de persecución que enfrentan los conversos y los africanos étnicos es enorme. Ha habido muchos arrestos, muchas iglesias han sido destruidas y otras están en una lista de espera para demolición. Para no ser descubiertos, los conversos del islam a menudo se abstendrán de crear a sus hijos como cristianos, porque esto podría atraer la atención del gobierno y los líderes de la comunidad, ya que los niños podrían revelar inadvertidamente la fe de sus padres. Este miedo incluso se extiende a los funerales donde los cristianos fallecidos con antecedentes musulmanes a menudo son enterrados según los ritos islámicos en los cementerios musulmanes, esto a pesar de que los cementerios cristianos y musulmanes están por separado. Los conversos cristianos con antecedentes musulmanes están particularmente en riesgo, ya que la ley castiga oficialmente la conversión del islam a otra religión con la muerte. Por lo general, se abstienen de poseer materiales cristianos o acceder a la televisión o sitios web cristianos, porque si se descubren, estos podrían ser utilizados como evidencia en su contra por los familiares o por los funcionarios del gobierno. Los niños cristianos a menudo son acosados en la escuela o en los patios del juego debido a la fe de sus padres. Es evidente un nivel muy alto de violencia contra los cristianos, particularmente en las montañas de Nuba, Darfur, Cordofán del sur y las regiones del estado del Nilo Azul, donde los cristianos son blanco indiscriminado de las fuerzas de seguridad del gobierno de Sudán. En lo profundo del laberinto de callejuelas polvorientas en forma de panal, Ondurman, la ciudad gemela de expansión de Yartum, la iglesia de Yusef Sanguila, no es visible desde la calle. Está escondida en el patio de la casa de un amigo y consta de unos pocos bancos de hierro, un púlpito y cruces pintadas apresuradamente sobre pilares que sostienen un techo corrugado. El centro anterior fue destruido porque no teníamos los documentos correctos. Siempre se negaron, así que usamos la tierra de nuestros vecinos, dice el líder religioso. Negar los permisos de la minoría cristiana para construir iglesias ha sido la principal herramienta de opresión a lo largo de los años. Otra era la cultura totalmente islámica, impuesta por el estado en las escuelas y en el lugar de trabajo, a pesar de las disposiciones de la antigua constitución sobre la libertad de religión. Nuestros jóvenes y niños no pueden aprender sobre el cristianismo porque todo su entorno está hecho solo para musulmanes, dice Jacob Hollis, un maestro de 28 años en Hondurman. Las cifras del gobierno dicen que los cristianos representan solo el 3% de los 42.5 millones de habitantes de Sudán, aunque los líderes cristianos dicen que la cifra real es mucho mayor. Coptos, católicos, anglicanos y otras denominaciones están presentes en el país. Sin embargo, el régimen islámico de Bashir los llevó a la clandestinidad. Algunas de las organizaciones benéficas extranjeras que ayudan a los cristianos en Sudán fueron expulsadas del país, un movimiento que se intensificó después de que la mayoría cristiana del sur se separó en 2011. En diciembre de 2014, los pastores Jack Michael y Peter Jen han sido acusados de varios delitos, como socavar el sistema constitucional, librar una guerra contra el Estado y espionaje. Los dos primeros cargos conllevan la pena de muerte. El grupo de campaña de amnistía internacional considera que los hombres son presos de conciencia, arrestados, detenidos y acusados únicamente por su expresión pacífica de sus convicciones religiosas. El caso ha traído la atención de grupos de campaña cristianos en los Estados Unidos, quienes dicen que los hombres están siendo perseguidos por su fe cristiana. Todo esto encaja perfectamente en una narrativa de larga data, aunque ocasionalmente exagerada, de la opresión estatal sudanesa de las minorías religiosas y étnicas. Según amnistía, el señor Michael fue arrestado después de un sermón que pronunció en la iglesia en Yartum Norte, en el que expresó su preocupación por el tratamiento de los cristianos en Sudán. El señor Yen fue detenido el mes siguiente, aparentemente después de haber enviado una carta a la Oficina de Asuntos Religiosos para preguntarle sobre el arresto de su colega. Finalmente, después de la oración de la iglesia alrededor del mundo, los dos pastores fueron puestos en libertad el 19 de agosto de 2015. Sudán del Sur votó abrumadoramente por la independencia de 2011, después de dos décadas de guerra civil en la que se cree que murieron más de dos millones de personas. Los líderes sucesivos en Yartum han intentado unificar un país enorme y muy diverso, siguiendo políticas de arabización e islamización. Esto a menudo alejó a los no árabes y no musulmanes, y junto con el desarrollo desigual y la represión política, condujo a guerras civiles en varias partes de Sudán. Casi todos en Darfur y el Nilo Azul son musulmanes, independientemente de si apoyan a los rebeldes o al gobierno o les disgustan ambos. La cuestión ahí es más estrechadamente vinculada a la discriminación étnica, y los que son vistos como árabes reciben un trato preferencial sobre los percibidos como africanos. En enero de 2020, Preocupación Cristiana Internacional informó que tres estructuras de iglesias temporales fueron incendiadas en Baut, en Sudán. Se cree que los radicales islamistas de la zona fueron culpables de incendiar tres iglesias el 28 de diciembre de 2019. Estos tres edificios pertenecían a la Iglesia Interior de Sudán, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Después de que se quemaron inicialmente, cada una de las congregaciones construyó estructuras temporales. Cada una de estas fue incendiada nuevamente el 16 de enero. Un pastor local anónimo en Baut dijo a Morningstar News que confirmó este incidente. Este incidente es cierto. Las tres iglesias fueron incendiadas dos veces en menos de un mes. Sin embargo, el nuevo ministro de Asuntos Religiosos, Nasir al-Din Mufresh, ha dicho que el gobierno de Sudán está dedicado a la libertad religiosa y ha estado investigando la situación. Dijo que hasta donde él sabía, solo una iglesia había sido atacada y la policía había arrestado e interrogado a un sospechoso, pero que luego lo liberaron porque no ha encontrado suficientes pruebas. En marzo de 2020, Preocupación Cristiana Internacional dijo que según Radio Davanga, otras dos iglesias fueron incendiadas por los extremistas durante el último mes. Radio Davanga recibió un informe de un abogado local y defensor de los derechos humanos llamado Dimas Marajan. Marajan dijo que aunque ha habido algunos cambios en Sudán desde la caída de Bashir, la violencia contra las comunidades cristianas ha continuado por parte de los extremistas islámicos. Dijo que el primer ataque tuvo lugar el 29 de febrero en Ondurman, la ciudad gemela de Yartún, al otro lado del río. El edificio pertenecía a la iglesia de Cristo sudanesa, a menudo perseguida. El segundo incendio tuvo lugar el 9 de marzo, cuando militantes incendiaron una iglesia en la aldea de Baut, del estado del Nilo Azul. La iglesia pertenecía a la iglesia evangélica presbiteriana. Estos ataques se produjeron solo un par de meses después de que tres iglesias fueran incendiadas en el sureste de Sudán. También en marzo de 2020, Ahmed Al-Nur se convirtió al cristianismo a fines de 2018. Después de que se convirtió, los lugareños en el área comenzaron a notar que ya no realizaba las cinco oraciones diarias. Después de darse cuenta de esto, Al-Nur informó a Morningstar News que comenzó a recibir amenazas poco después de esto. Los vi y los escuché decir, te mataremos porque dejaste el islam y te convertiste en infiel, dijo Al-Nur. Esto ocurrió cuando la comunidad local intentó quemar su casa. Los vecinos pudieron apagar las llamas y él escapó ileso. Pero el 8 de abril, los asaltantes regresaron a la una de la mañana. Mientras él dormía, se despertó para encontrar su casa en llamas nuevamente. Después de eso, decidió que tenía que correr y esconderse. Tuvo que dejar atrás a su esposa y sus siete hijos. Perdió su hogar, su dinero y todas sus posesiones. No ha podido trabajar ni regresar a casa por temor a que lo maten. A pesar de estos grandes desafíos, Al-Nur no ha perdido su fe en Cristo. Hasta agosto de 2019, los cristianos en Sudán sufrieron décadas de persecución bajo el régimen del general Omar al-Bashir. Ahora esperan que su caída les dé la libertad religiosa por la que tanto han orado. Sin embargo, la jefe del sistema judicial sudanés, Nemat al-Balá, ha declarado que no está en su poder entregar a Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional. Ella afirma que estas responsabilidades recaen en otros poderes fuera del poder judicial, pero afirmó que tienen la capacidad de juzgar todos los casos en su propio país. Bashir es buscado por la Corte Penal Internacional por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por su papel en la guerra indiscriminada en Darfur. Para cambiar el tono con el que finalizamos nuestros reportajes, en esta ocasión quiero finalizar con una nota positiva. En abril de 2019, después de las protestas civiles que pusieron fin al gobierno del dictador Omar al-Bashir, las protestas civiles obligaron al Consejo Militar de Transición a buscar un acuerdo con la coalición de fuerzas de oposición. Gracias al Señor por estos cambios y el acuerdo fue alcanzado. El 23 de diciembre de 2019, después de que las oraciones de los cristianos no solo en Sudán, sino que alrededor del mundo, los cristianos sudaneses se regocijaron al poder celebrar una tradición festiva que había sido suspendida y amenazada durante años bajo la opresión del expresidente Omar al-Bashir. El gobierno de al-Bashir fue ampliamente criticado por perseguir a cristianos y otras minorías religiosas. Este año, la primera temporada navideña desde el derrocamiento de al-Bashir en abril de 2019, los cristianos sudaneses se regocijaron para adorar el nacimiento de Jesús. La tradición festiva de la marcha por Jesús fue organizada por la iglesia evangélica Bari. Juntos, la iglesia marchó alabando a Dios con himnos y cantos. Uno de los ancianos de la iglesia a su regreso dijo, esto es una expresión de libertad religiosa. Podemos vivir nuestras vidas con facilidad. Esta marcha se unió a otras notas de mejora, incluida la novedad declarada feriado público y se nombró a una mujer cristiana para el consejo soberano interino. Tomemos un momento para reflexionar sobre los conflictos en esta parte del mundo. Como lo hemos podido ver a través de los 12 videos anteriores que te hemos traído, la persecución de cristianos en el oriente medio y Asia es impulsada por el extremismo islámico que procura erradicar el cristianismo que fue plantado por el trabajo de los discípulos de Cristo. Esta es la amenaza número uno contra la iglesia del Señor. La segunda amenaza real es el comunismo ateo que considera la religión como el opio de las naciones y encarcela, tortura y ejecuta cristianos bajo sus regímenes opresores en Asia. Como podemos ver, la persecución no es cosa del pasado o de la historia. Hoy en 2020 en esta nación de Sudán hay una luz de esperanza, pero otras regiones siguen siendo devastadas a diario. Oremos para que los cristianos en todo África y Asia continúen confiando en Cristo y prediquen el evangelio con valentía, sabiendo que Jesús es el gobernante absoluto sobre los reyes de toda la tierra y que pronto vendrá para juzgar a vivos y muertos y pondrá fin a las injusticias que hoy cometen contra su pueblo y la sangre que hoy se derrama. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza, nos dice la Escritura. Bendito Señor, hoy venimos con un corazón contrito a pedirte que ilumines nuestro corazón y nuestro espíritu para poder ser dignos de ser llamados tus hijos. En medio de toda esta incertidumbre, no sólo de persecución, sino también de esta pandemia que está cubriendo como sombra tenebrosa toda la faz de la tierra. Enséñanos a confiar en ti y en tu palabra, y que el Salmo 91 sea nuestro estandarte de confianza en estos tiempos de confusión y miedo, pues te lo venimos a pedir en Cristo Jesús tu Hijo. Amén. Amén.